Uno, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y la nota de la mañana es Claudia Mazola. Claudia Mazola es la coordinadora del Censo 2022 en Santa Fe. Pertenece justamente al Instituto Provincial de Estadística y Censo, Alipec. Y Claudia tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Claudia, ¿cómo te va? Sabemos que estás a full. Sí, estos días son intensos. Estamos encima del operativo más grande. O sea, 8 días del operativo en las localidades es mucho el trabajo que tenemos por delante. Entre la coordinación, te vas haciendo un tiempito para ir atendiendo a los medios. Así que sabemos el esfuerzo de poder hacer este contacto telefónico. Pero bueno, llegamos a tantos lugares de la provincia que creo que es un buen momento para... Teniendo en cuenta que falta nada más que una semana, 8 días, poder incentivar también a la gente para que se sume, ¿no? ¿Cuántos llevamos aproximadamente en promedio de la población que se haya sumado al Censo Digital, Claudia? Estamos alrededor del 20% promedio en la provincia de Santa Fe. Es un buen número y esperamos que se sumen muchos más en lo que queda hasta el 18. Para ustedes es un buen número, digo, porque faltando nada más que una semana, a mí me parecía poco. Pero ¿por qué consideran que es un buen número? Nosotros estimamos en función de las experiencias que tuvimos con el Censo Experimental que hicimos en diciembre en la localidad de Gálvez. Y en esa oportunidad se llegó a un 25 con un trabajo de la municipalidad poniendo puntos digitales para que la gente se vaya a censar. Así que estimamos que vamos a llegar a ese 25, tenemos las curvas de carga del Censo Digital de aquel momento y están funcionando de forma similar. ¿Cuáles son las principales consultas que han recibido por parte de la gente a la hora de completar el Censo vía online? ¿Qué es la dificultad principal que han notado ustedes? Cuando se inició la carga del Censo Digital, más que dificultad, lo que más duda le generaba a la gente es tener que cargar su DNI al momento de iniciar la carga del Censo. En su momento se explicó que esto era solamente para corroborar que fuera una persona física, son controles de validación que hace el sistema. Y no que una máquina estuviera generando respuestas del Censo. No para que quede, digamos, en ningún papel o en ningún documento, tu DNI. Exacto. Eso vale bien la aclaración, sobre todo porque me contaban, gente conocida que tengo en el IPEC, que sobre todo en el primer tiempo hubo como una movida bastante perjudicial de mensajes que se hicieron virales donde planteaban esto, ¿no? Que te iban a pedir el DNI y desalentó mucho en un primer momento, ¿no? Sí, sí. Sí, tuvimos que trabajar mucho para contar, arrastrar todos estos mensajes virales que había. Sumamos a todo el equipo, está Geraldine Bressan, está Adriel Drius y Facundo González aquí en la mesa para ir sacándonos dudas que puedan ir surgiendo también con la gente. Sí, Claudia, ¿qué tal? Buen día. Sobre todo distintas cuestiones que por ahí son propias de la práctica del Censo Digital que nos consultan constantemente a través del mensajero de la radio. Déjame meter un paréntesis a la gente que nos está escuchando y que por ahí tiene algún problema, que se comunique ahora, 155-219-271, problema en el sentido de que quizás no pudo resolver algo en el censo, es como muy amplio decir, que se comunique con nosotros, que se lo trasladamos a Claudia. Cuando uno empieza el Censo Digital, ¿te da la opción de agregar a otras personas que viven dentro de la vivienda? Sí, es necesario agregar a esas personas porque todas las personas que viven en la vivienda tienen que estar incluidas en el Censo Digital. Ahora, yo que arranqué a hacer el censo, o sea, el que arranca, ¿también se tiene que agregar? Por supuesto, porque al arrancar a hacer el censo, ser la persona que se encarga de completar el Censo Digital, lo único que vos estás haciendo es hacer la tarea de completarlo. En ningún momento en el proceso previo te está pidiendo los mismos datos que pide luego para el resto de las personas. O sea, vos te tenés que incluir dentro de ese grupo familiar y contestar todas las preguntas relativas a fecha de nacimiento, sexo. Perfecto. Ahora, cuando yo realizo el Censo Digital, a mí me termina dando un código de seis dígitos. Sí. Ese código de seis dígitos, ¿yo qué hago? ¿Lo guardo en el teléfono? ¿Lo imprimo? ¿Cómo se lo entrego después al censista? Lo que sea más cómodo en cada ocasión, porque depende de que sí. Lo podemos guardar en el celular, hacer una captura de pantalla, pero sabemos que no todas las personas manejan esas herramientas. O sea, pueden copiarlo en un papel, pueden sacarle unas fotos al código. No es necesario un formato específico, sí tener claro y estar seguro del código, porque si le agarramos a una letra o un número, nos estaríamos dirigiendo a otro censo. Y el censista te pide ese código, digamos, te va a pedir el número. Bueno, perfecto. ¿Está la opción de escribir, si no me da la opción de mi calle, por ejemplo, para la gente que por ahí vive en zonas, no tanto de la ciudad, hay mucha gente que nos está escuchando en la provincia, en distintas localidades pequeñas. Si no está mi calle, ¿yo tengo opción de escribirla? Sí, inclusive hay un botón una vez que cargaste el dato de localidad, arriba en el margen superior derecho, podés correr un botoncito que dice carga manual, y no solo aquí vas a escribir la dirección y el número, sino que también luego va a aparecer un mapa de Google y vos podés ubicar puntualmente donde está ubicada tu vivienda. Si en un terreno, yo voy trasladando preguntas que llegan al mensajero, Claudia, si en un terreno, por ejemplo, hay dos viviendas, ¿está la opción de, en una misma dirección, digamos, viva en dos grupos familiares, ¿está la opción de anotarlos de manera separada o los anotamos todos juntos? Sí, si hay dos viviendas, anotás como dos viviendas, una A y una B, serían, lo consideramos más departamento. Ah, buen punto. Si son dos familias viviendo en la misma casa, lo que tenés que hacer es que en un momento el censo te pregunta cuántos hogares habitan la vivienda y ponés la cantidad de hogares o de familia. Perfecto. Si me equivoqué en algo, si puse mal la dirección, la edad, el DNI, ¿tengo que esperar al censista o lo puedo corregir de manera digital? Mientras estás haciendo el censo, lo podés corregir. Una vez que largó el código de cumplimentación, ya no podés corregirlo más, vas a tener que esperar al censista y que el censista te haga el censo nuevamente. Lo tiene que hacer entero de vuelta. Entero, sí. Ahí se corre un poco... ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Facundo González, mi nombre. Se corre un poco ese riesgo, ¿no? De realmente meter la pata a la hora de cargar el censo digital y que después se pierda un poco el tema. No sé cuán representativo o no desde la estadística ese margen de error que me imagino estará contemplado, pero yo quiero hacerte unas consultas sobre todo porque algo que ya comenzó, que es el censo de viviendas colectivas, que son tal vez, muchas veces pasa desapercibido porque la generalidad de las veces es que el censo se realice por nivel de hogares. O sea, vos esperás en tu casa al censista, ahora lo podés hacer de manera digital. Pero ¿qué pasa para aquellas personas tal vez que están en hogares religiosos, en hospitales, o sea, que estén internadas, hogares de ancianos, hoteles turísticos también? ¿Se hace relevamiento de esas cuestiones? Campamentos, residencias de estudiantes, donde no hay un hogar familiar. ¿No se corre riesgo de duplicar el dato si se tiene en cuenta tal vez un familiar que yo no tengo viviendo conmigo, que está en esta situación y que ya se lo contempló o se está haciendo ahora? El censo está bien definido cómo tenemos que considerar a cada persona que habita el hogar. Hay riesgos, mediaciones que son lógicas por este tipo de operativos, sí que están contempladas, pero tenemos que tener en cuenta que es un censo de derecho. Por lo tanto, en esta oportunidad tenemos que censarnos en la vivienda donde pasemos la mayor parte del tiempo. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, que están durante toda la semana, inclusive no se van, algunos no se van todos los fines de semana a tu casa, deben censarse donde están viviendo, donde están estudiando, y no en la casa de los padres. Ah, bien. Buen dato también. ¿Cuándo se conocerán los primeros datos de este censo? Porque esto supongo que lleva incluso un año largo, dos años, ¿no? La desgranar todos esos datos que surgen del censo nacional. Sí, los datos del censo se van a ir dando por etapa. ¿Qué es lo primero que se va a saber? Si no tenemos problema con internet, funcionan todas las apps, está previsto que los primeros datos del censo se den al cierre, alrededor de las 20 horas, porque los censistas tienen que bajar una aplicación donde van a estar registrando la cantidad de viviendas, personas, hombres y mujeres que van censando. Ahí podríamos tener datos preliminares. Nos encontramos con un inconveniente que tenemos zonas donde el servicio de internet no es bueno, es muy difícil comunicarse, entonces seguramente no vamos a lograr esto previsto al 100%, pero sí podemos dar una estimación. Otras preguntas también, Claudia, que son por ahí y resultan pequeñas, pero me ha pasado de escucharlo, por ejemplo, ¿hasta qué hora es? ¿Hay actividades? Creo que hay un partido en la noche. Sí, en la noche juega. ¿Hay actividades? ¿Hasta qué hora se realiza el censo? ¿Pero es feriado todo el día? ¿Cómo es ese tema? Porque lo han preguntado muchísimo. Bueno, en ese aspecto es. El censo está previsto que los censistas estén en la calle de 8 a 18 horas. Pero el feriado, la ley que establece el feriado el día de los censos nacionales, establece que no debe haber actividad hasta las 20 horas. Necesitamos, es sumamente importante que la gente se quede en su domicilio para recibir al censista. Está bien que una persona de la familia esté, es suficiente, pero es fundamental que cuando pase el censista lo atiendan y le puedan brindar toda la información que esté. ¿Qué pasa con los comercios? La ley establece que los comercios deben estar cerrados el día del censo hasta las 20 horas. Claudia, muchos por ahí nos plantean, yo entiendo que es feriado, pero más allá de eso muchos nos están diciendo, yo ese día también tengo que trabajar incluso en el horario del censo o por ahí como no saben a qué horario van a ir a su casa, saben que un turno lo tienen ocupado y que no hay nadie en la casa. Si se da ese escenario, ¿qué solución se le puede dar a una persona que no va a estar en la casa y que vive solo? Primero, le diría que traten de alguna manera de poder esperar al censista. Entiendo que hay actividades como gente que trabaja en salud, seguridad, es más, hemos convocado a gente de seguridad para que colabore en el operativo censal, no van a tener la oportunidad. Como excepción y muy como excepción para estos casos muy particulares, puede dejarle el certificado del censo digital al censista, a un vecino y cuántas personas viven en la casa, o sea, la persona que vive en la casa, si hombre o mujer. ¿Qué es lo que va a pasar, Claudia, me parece? Es uno de los hogares muy particulares de hogares unipersonales. Es lo que va a pasar. Por más que ustedes digan tendría que ser alguna excepción, me parece que en muchos casos se va a producir esto, ¿no? Sobre todo por ser digital de poder dejarle el código a tu vecino. Sí, pero es importante que la gente entienda que al recibir al censista, que el censista le haga las preguntas que corresponde. Como dijeron hoy, uno puede incurrir en errores cuando completa el censo. Al recibir la entrevista del censista se pueden detectar esos errores. ¿Cuántas personas censistas está destinada a la provincia de Santa Fe, más o menos el operativo? El operativo está previsto para alrededor de 50.000 censistas. 50.000 censistas. Vos hablaste de que también se va a involucrar a la seguridad, ¿no? ¿Cómo va a ser el operativo de seguridad? ¿Los censistas van a ser acompañados en distintos barrios donde sea complicado poder entrar? ¿Cómo está diagramado eso? Estamos trabajando con policía de la provincia y gendarmería y ellos nos aconsejan qué es lo más conveniente porque hay zonas donde que los acompañen. Primero que no tendríamos un policía para cada censista, así que van a estar rondas. Pero hay zonas donde es más conveniente contemplar la situación de tener resguardada la escuela o policía haciendo rondas permanentemente y hay zonas que no van a estar necesarias. Sí que van a estar a disposición y estamos estableciendo un mecanismo de comunicación directa. ¿El censista va a estar obviamente bien identificado? ¿Qué va a tener? ¿Una pechera? ¿Va a tener una cucarda? ¿Cómo lo van a identificar? El censista va a estar con una pechera que identifica a ese censista del censo de población y va a tener también su credencial colgada en el cuello. Repetimos ya, para despedirnos, Claudia, el horario del censo y el horario del feriado, para aclarar esto para toda la gente que tiene alguna duda todavía. Bueno, para el censo de población de viviendas urbanas, o sea, de las ciudades y pueblos, se hace el 18 de mayo de 8 a 18 horas. Puede pasar del censista. El censo digital lo pueden completar hasta el 18 de mayo a las 8 horas. Y, bueno, es fundamental que creen al censista en su casa. Si tienen el censo digital, son solo unos minutos que el censista va a requerir su atención. Claudia, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Ha sido muy clara. Y, bueno, atendiendo también que entre medio y medio de notas, digamos, tenés que seguir coordinando el censo. Así que te mandamos un beso grande y lo mejor para todo el cuerpo de docentes que van a trabajar, para todo el IPEC, que no debe estar durmiendo estos días. Sí, la verdad que es poca hora de sueño que le podemos. Un abrazo. Hasta luego. Claudia Mazola es coordinadora del censo 2022 aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, y a estar muy atentos, tratar de hacerlo, tratar de llegar para el 18 con el censo listo, va a ser lo más cómodo para todos y, sobre todo, para alivianar la tarea del censista, ¿no? Sí, y, Cata, realmente aquellos que todavía no lo hicieron, si quieren mostramos la compu, recién lo estábamos mostrando, pero es muy simple y en un ratito nada más lo podés hacer. A ver, vos ingresás a censo.gov.ar, que es la página, clickeás donde dice censo digital a tu derecha, censo digital, clickeás ahí y lo primero que tenés que hacer es generar un código, que ahí lo estamos mostrando en pantalla, bueno, ponés tus datos, se genera un código y luego con ese código lo que te permite es que vos podés ingresar a, por ejemplo, ahora en el trabajo te generás el código y después en tu casa lo continúas haciendo y podés volver a ingresar, que es la segunda opción. Es que ahí te dice generar código y después, si ya cuenta con el código único de la vivienda, ingresar, ahí cargas tu código de cinco dígitos para realizar el censo y en 15, 20 minutos lo haces. Son todas preguntas genéricas de qué material es el techo de tu casa, cuántos ambientes hay, tienen internet. Y ojo con esto, que era lo primero que le preguntábamos, porque te da la sensación que como vos lo estás haciendo, tenés que agregar a personas que viven en tu casa y no agregarte vos. Sí, te tenés que agregar vos, acordate de eso. Sí, pero te estás completando uno por hogar. ¿Sabés cuánto? 20% en todo el país. 20% en todo el país, que es más o menos también la provincia de Santa Fe. Sí, lo dijo recién. Dijo que era un buen número. 3 millones y medio de hogares, casi 10 millones de personas. Datos del censo 2022, que bueno, por lo menos esta es la primera experiencia que se hace online a tener en cuenta. Y si te equivocás, mientras no cierres el censo, podés modificarlo. Si te equivocaste y ya lo cerraste, lo terminaste, vas a tener que esperar que venga la censista o el censista. 9.43, seguimos en Ahora Vengo. Censo 2022 10.43, seguimos en Ahora Vengo. 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 11.43, seguimos en Ahora Vengo. 11.43, seguimos en Ahora Vengo.